Cuando estoy contigo soy feliz, no hay más que decir, sabes cómo encenderme Cómo tú no hay que me haga sentir, termina si yo a ti, quiero de nuevo tenerte Y continuamos con mucho más de Pachanga Latina Como sabemos, las redes sociales juegan un papel sumamente importante en estos tiempos Y son muchos los jóvenes que a través de las mismas han adquirido popularidad Es el caso de nuestro invitado en esta tarde en Pachanga Latina, Jay Ramírez, con nosotros Bienvenido hermano, ¿cómo te sientes? Bienvenido, gracias por tenerme, gracias Es un placer tenerte acá en los estudios de Pachanga Latina Y bueno, quiero que comiences contándonos, Jay, qué es lo que te motivó a hacer la comedia Que por allí fue que tú, bueno, te conocemos todos Bueno, la comedia fue algo que soy, yo soy una clase de persona que me gusta hacer a otra persona reír Creo que de pequeño siempre ha sido un humorista, como dicen Creo que la comedia es natural para mí Y comencé a hacer la comedia porque entendí que haciendo comedia Iba a acoger un público más rápido Si yo saliera, ok, soy cantante Iban a decir, oh no muchacho, él canta Y eso es Pero comencé haciendo la comedia y a la misma vez Le enseñé un poquito más de la música Ahora es muy diferente Oh no, el muchacho tiene talento No solamente, oh no, era un comediante Ahora el muchacho tiene talento Él puede actuar, hacer comedia y cantar a la misma vez Jay, ¿cómo se da esto de la fama a través de Instagram, a través de las redes sociales? ¿Fue algo que tú planificaste o fue algo que simplemente se dio? No, claro, todo fue planeado Para mí yo creo que la preparación es muy importante Y la consistencia Yo comencé a hacer videos sobre los dominicanos La madre dominicana La diferencia entre los americanos y la madre dominicana Como soy americano Y creo que eso hizo un boom en las redes sociales Porque en ese momento no había nada de eso Yo comencé a hacer eso Y gracias a Dios me ha ido muy bien Sí, súper bien que te ha ido Súper bien Y yo quiero saber también Porque sé que no naciste acá Naciste en República Dominicana ¿Qué fue lo que te dio ese motivo de venirte hacia acá? Hasta Estados Unidos Y entrar al mundo de la música Bueno, yo vine para acá Tenía ocho años Cuando llegué para acá En ese momento, claro No estaba pensando en hacer nada de eso Estaba estudiando En deportes, béisbol, básquetbol Y cosas así Ya cuando llegué a la high school Fue que dije Ok, pero yo sé cantar Déjame cantar, a ver Pero mi papá también era cantante De la República Dominicana En los años 90 Él cantaba con Rey Polanco Y Orqueta del Merengue En esa época Y creo que ese talento Se me pegó a mí Hoy en día Estoy haciendo ese mismo sueño Que él quiso hacer Para los dos Jay, ¿cuándo te diste cuenta Y dijiste Esto que yo estoy haciendo Es una realidad? ¿Cuándo fue ese momento Que tú dijiste La gente me conoce La gente me está queriendo ¿Alguna anécdota en específico? Por ahora no Todavía como que no me ha dado You know Como que no me ha dado Creo que Yo tengo metas Como cada una persona tiene Y mi meta es Por ahora es Hacer Markin Square Garden Ahí Cuando ya llegué ahí Entonces tú me llamas Entonces yo te digo Llegué Pero por ahora You know I'm still working Necesito trabajar mucho Y seguir trabajando Y seguir Mi 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 música Mi Mi actuación Todo Hablas mucho de la música De la actuación ¿Piensas dejar quizás Esos videos populares Que tanto la gente Se reía y gozaba Y se divertía contigo Quizás para hacer música ¿O piensas en mezclar ambas cosas? No, creo que no No puedo No puedo Creo que es Una falta de respeto Para mi público Hacerlo así Lo que estoy tratando Es hacer ahora Más profesional Antes lo hacía Con mi teléfono Pero ahora lo estoy haciendo Con mi cámara Con mi equipo Ahora un poquito Más diferente Para que se vea Más profesional ¿Pero la actuación O la canción? Todo 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 ¿Seguro? Yeah, claro Y esto de las redes sociales ¿Cómo harás Para que la gente Diga Bueno, él es cantante O es actor O qué es lo que quiere ser ¿Cómo lo vas a llevar? Yo creo que uno como persona No podemos ponerle una tapa A un talento A una persona Si esa persona nació Para ser cantante Para ser actor Para ser todo Hay que apoyarlo Como quiera Como una persona normal Quiere un trabajo nuevo Lo busca Un carro nuevo Lo compra Un artista Déjame tratar algo nuevo A ver si me gusta Así yo creo que debe de ser ¿Cuál de las dos te gusta más? Cantar Jay, son muchos los jóvenes Que quieren Quizás obtener Esa popularidad Esos seguidores A través de las redes sociales Pero se puede vivir Y económicamente Se puede manejar uno bien A través de las redes sociales Cuando se adquiere esa popularidad Todo depende Ese flow tuyo Que tú tienes hoy Tus prendas Tus alhajas ¿Eso es parte De ese conglomerado De las redes sociales? Eso es algo Que yo he trabajado Gente bacana Me gustó eso Repítame eso otra vez Gente bacana No, de verdad Mira, creo que sí Porque cuando yo comencé Vamos a decirlo así No he trabajado En un trabajo normal Vamos a decir Humildemente Hace como cinco años Tienes que manejarte De una manera bien profesional Saber lo que tienes que hacer Ahora Si tú tienes un público Bien ampliado Ahora Tú puedes hacer dinero Con promociones ¿Cómo me explico? Un dealership Que quieres promoción ¿Cuánto tú cobras? Así tú puedes hacer dinero Hostings Tú puedes hacer dinero así también Ya en varias cosas así Pero sí, claro Hay mucho dinero En social media Ya has trabajado Con varias marcas ¿Cómo ha surgido eso? He visto Adidas He visto Genesis ¿Cómo surgió eso? Bueno, ellos ¿Cómo te digo? El trabajo Eso es lo primero Ellos ven el trabajo Y ven la calidad De la persona que soy Y soy un muchacho Bien profesional En lo que hago Claro, alguna persona Dice No, que es un morenito loco Claro que no Para nada Vengo de una familia Bien educada Y todo lo que me he enseñado Hay que hacerlo bien Si lo vas a hacer Hazlo bien Gracias a Dios Has tenido la oportunidad De trabajar con Adidas Case Swiss Hennessy Y son cosas Son eventos Que me llevan Como su host Y me ha encantado De verdad que sí Jay, tienes una niña De dos años Que vemos también A través de las redes sociales Y la gente la quiere La gente Le encanta ver los videos Y las ocurrencias también Con las que sale tu niña ¿Te gustaría que tu niña Siguiera estos pasos De las redes sociales De la televisión? Quizás que en algún momento Tuviese esa popularidad Que tienes tú en este momento No puedo decir que quiero Quiero ser la clase de padre Que lo que ella quiera Y siempre la voy a apoyar Porque yo viví En una familia dominicana Que siempre ha sido Tú tienes que trabajar Para hacer dinero Cuando yo comencé mi carrera Fue un poquito muy difícil Para mis padres Entender Lo de la social media Y cómo trabaja Que es un proceso Y mi papá Muchacho Pero búscate un trabajo Búscate un trabajo Búscate un trabajo Y en sí Me buscó un trabajo Y me votaron del trabajo Y en ese mismo día Que me votaron Ese mismo carro Que tenía en ese tiempo Hice el primer video Para Instagram Y más nunca He mirado para atrás Jay, solo pretendes Cantar en español O en inglés ¿Qué pretendes hacer Con el idioma? Porque estamos aquí Entre dos Lo he pensado Con mi equipo Lo he pensado Quizás hago un álbum En inglés también Hago un álbum Solamente en español Pero hay que explorar De verdad que sí Hay que explorar Háblame un poquito De la producción que tienes Si hay producción en camino Si hay tema en camino Con quién estás trabajando Para que toda la gente Que ve Pachanga Latina Pues pueda también Seguir tu música Y lo que vienen de ti Bueno, como ya saben Tiré dos sencillos De bachata El primero entrega Y el segundo me provocas Que lo pueden buscar En YouTube Y sí Estoy trabajando Con mí Y mi compañero Christopher Que nosotros mismos Invitimos nuestro dinero Y tratando de seguir el talento También estoy trabajando Con Con Sonital En Miami Meletzi Ball Mayim Vito Jay Y es un equipo De verdad Que hemos creado Que es increíble El trabajo que hemos hecho Y la bachata Ahora mismo Está en un nivel Que necesita más poder Y creo que yo soy Uno de los nuevos Caras Y vamos a seguir trabajando ¿Solamente bachata? Por ahora sí ¿Por ahora? Por ahora sí O sea que por ahí viene Una sorpresita Exactamente Por ahora sí Ya lo saben Jay, ya para finalizar Tu mensaje para esos jóvenes Latinos Que tienen metas Que tienen sueños Que te ven Y quizás se ven reflejados en ti Que en algún momento Quisieran pues quizás Lograr eso que tú estás haciendo Y que estás pues ahora mismo logrando Bueno, lo único mensaje Que yo le doy para los jóvenes Que Seguir adelante Respetar Nunca deje que nadie te diga Lo que tú tienes que hacer Es tu futuro Y seguir trabajando Contactos Para que la gente Siga a Jay Ramírez Y pueda disfrutar Pueden seguirme en Instagram A YoSoyJayRamírez En Twitter YoSoyJayRamírez En todos los lados Wow, pero que bello Me veo Estamos en HD ¡Wow! El moreno Que sexy Jay, de verdad que Un placer inmenso Tenerte aquí Gracias por aceptar Nuestra invitación Y trasladarte Hasta los estudios De universidad El baby shower ¿Para cuándo? Eso es pronto Después hablamos de esto Vamos para allá Amigos Esto es la entrevista De la semana En Pachanga Latina Jay Ramírez con nosotros Usted no se mueva Todavía queda muchísimo más Jay Ramírez Vamos a experimentar Todo Y llegar hasta el final Solo Dime que vas a intentar Darlo Todo de ti Que yo deseo verlo Vamos a experimentar Todo Y llegar hasta el final Solo Dime que vas a intentar Darlo Todo de ti Que yo deseo verlo Dime que vas a intentar Saber